2 para Jacinto Dualde, 3 Martín Jaurdán Después del gol, Coden jugando para Jaurdán El envío largo de Jaurdán para Aguirre ¡No te lo puedo creer! El lateral que ya la tiene Cortés Cortés que la intentaba jugar con Jiménez Ahí va Jiménez, recupera bien Lindo pase, va para acá Suso Intenta el disparo Pelota dentro González Que bien que la puso para Martínez Va Martínez, cerraba muy bien Martín Jaurdán rechazando y mandando la pelota lateral La platea todo, ¿no? Se está cayendo desde arriba No está muerto quien pelea Viene Troxler, la termina perdiendo La recupera Jaurdán Arranca Jaurdán, pelota dominada Pie zurdo La cambia hacia la derecha Por ahora no sufre, es cierto Recién arranca el partido Villa San Carlos Jaurdán y el envío largo para que la... Cadaguirre que es su goleador y no mucho más Arriba ese pelotazo El dividió, libera que no podía Lo comía con la marca Jaurdán Y también buena la marca en el conjunto de Acasuso De el jugador Martín Jaurdán El uruguayo está atento también a la marca Y es salida en la local Muy bien, ahí va ¡Pi! Ponen la pausa Claro, se venía mostrando así En la corrida James Pero Mirá que viejo Jaurdán para sacarla de taquito Desde el fondo Viene para Zamaniego Quería buscar el envío largo para Padovani Sale y gana muy bien Jaurdán Anticipaba a Zen y le queda ahí Saliendo Orellana Que intentaba meter el pase para Perrone Pero era bien interceptado por Jordán Y a Cazuso El pelotazo de Jordán por la derecha Le fue el argentino pero nunca la ve Metro Atención que calculó Marc Jordán Le puede ganar yendo por afuera Buena Tunisi Buena la de Jordán Le puso el poco hasta donde pudo, ¿no? La pelota que le queda a Arzamendia Va Lucas Arzamendia buscando el centro Cruza todo el área Completaba Martín Jordán por el sector izquierdo Te van, te van, te van Gritaba Nico Sainz Queda Jordán Muy fuerte el pase de Jordán Después limpia bien para Ramírez Ah, bueno Jordán al aro Viene Elian Se equivoca ahora Buena recuperación de Samaniego El que tiene que llegar es Jordan A meter el pelotazo largo para que la busque Aguirre La busca Pasó una defensiva de Villa San Carlos hasta el momento Recupira la pelota Jordan La pide Echeverry por este sector El envío al área Atención que busca por el segundo palo Franco Cortés Franco Cortés Atención que acusa de la pelota que acusa de una falta de Jordan Para mí llegó bien a la pelota el número 6 El centro quedó a venir de Lugón, eh, sacando la pelota Estaba Jordán Estaba Jordán No, Aguirre Atento, cabo, otra vez Largo es mío para los que se caiga Estaba bien Jordán Para nadie, claro Jordán Ay, Jordán El cambio para Echeverry Centro quedó en el área Golpe de cabeza hacia atrás Le queda la pelota Arragio Que la quiere terminar La deja corta Tiene que cerrar Le vuelve a quedar la pelota a Flandria A Bacanever Está dolorido Jordán en el suelo Ahí se pone el pie Lo tenemos en pantalla Ingenia, Franco Bustamante Bustamante tira al centro Espera, Zara te saca Macho al área El despegue que llega de Jordán Ahí va Martín Intentaba el pase largo Llega bien al destinatario Ahí la tiene Ábalos Víctor Ábalos Intentaba abrir la cancha No podía Bien costado por Jordán La pierna de Filipeto Para el corte De zurda hacia adelante Del otro lado a Jordán De vuelta a campo Cabeza levantada Espera a Cortés por derecha Decide salir por la izquierda Con Jordán Pide el pelotazo Se corta Digo por los que van a buscar de arriba Y el que pide justamente Núñez Allí quiere ir En busca de la pelota De volvía De cabeza a Jordán Olivera de cabeza Para el Tano Arriba Jordán Que va contra Núñez Salina con un envío cruzado Llegó a Pansar Lo buscaba en Olivera Cierra de Jordán Sobe la banda Viene buscando a Núñez Gira Gancha Aguanta la marca Gana Jordán Que estaba con él Presiona y cometió Tiro libre La cordillata Salina Completa del cuadro Métese adelante En el círculo medio Lanzamiento Ya fue a buscar a Margario Borde a área Ganaba Jordán Pero ganan Los recursos no son tan mayores Jordán Viene al centro El envío Viene pasado Queda apoyando la pelota La media vuelta Remate No pudo capitalizar Esa pelota Le había quedado A Jordán Ahora tiene Aaron Barquet Gabriel Conceizao Que presionaba Y Jaurán Que la saca Co hp Acá tu guardia que presiona la salida La tiene Mano a mano con Martín Jorlán. Todo muy forzado, todo muy exigido, el pelotazo de memoria iba para Verdun y Jorlán que tiene que salir, la rechaza. Le quedó el remate a Tunesi, Tunesi abrió para López, entró, la termina sacando primero Jordan. Tiene la pelota contra el área, la peinaron, tiene que cerrar Jordan, acomoda el cuerpo Jordans, ha sido el que rompió un poco el molde, en esta se equivoca. Le queda larga Jordan para que se vaya, busca que le cobre una falta y lo consigue. Se viene el Walde. Se viene Tomás Díaz-Grazano, va la pelota sobre la derecha, Jordan que traba, le quedó la pelota por acá, va allí. Vale, pelotazo largo, controlado por Troxler. Se le va un poquitito larga al 4, igual llega, va a meter ese envío. Termina Redubini, lo encarga a Jordán, descarga para Luna, levanta la mirada, lo va a buscar a Troxler. Algo largo, buscará el córner, sí, da la humanidad el 3, posición cerquita del área, sigue el 8 para darle zurda, viene pasado, espera Tobías Luna por el pejo retrovisor. No quiere complicaciones Jordán, está el número 2, mete hacia adentro Troxler, va descargando un barro nuevo, pasan todo el camino, no quiere intervenir Ordóñez. Estaba en posición levantada, falta, empuja a Troxler, tiro libre. Estaba en posición levantada, va descarga a Troxler, va descarga a Troxler.